Música Bienvenidos a una nueva edición de Orgullo Veracruzano desde casa Hoy continuamos en el marco del mes patrio que nos recuerda nuestra identidad como mexicanos y veracruzanos por lo que estaremos disfrutando de un repertorio más variado con esta temática en sus diversos estilos Yo soy Juan Fierro y me acompaña mi querida Aline Romero, en este que ya no es tradición número 21 donde disfrutaremos más artistas del estado, presentaremos cápsulas de artesanos y tendremos nuevamente una grata sorpresa al final Quédese con nosotros y no se pierda esta programación Esto es una iniciativa del gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno y la coordinación de promoción de los valores cívicos y culturales Tendremos una diversa gama de manifestaciones artísticas que conforman la cultura de nuestro bello Veracruz y nuestro país En esta ocasión vamos a comenzar por la zona Olmeca en el sur del estado con una joven poseedora de una voz privilegiada muy conocida en su zona, de las primeras colaboradores que tuvimos cuando iniciamos este proyecto que hoy es Orgullo Veracruzano desde casa Desde San Juan Evangelista, escuchemos a Anaí Fonseca que nos interpreta el tema del gran José Alfredo Jiménez Paloma querida, y por favor ¡Quédate en casa! Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida, me puse a brindar Y sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas de aquí se baja Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a ver Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe La luz de tus ojos divinos Cambiaron mis horas por dicha y clase Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho ha cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Agradecemos la participación de Anaí Fonseca Y valoramos el esfuerzo de artistas y artesanos Que se graban desde sus hogares Ahora vamos a la capital Donde conoceremos a un prodigio de la danza Que a sus escasos nueve años Ha estado un brillante bailarín Que además es director y coreógrafo De su propio ballet folclórico infantil Llamado Arte y Ritmo Él es Héctor Antonio Hernández Sánchez Y nos presenta como solista Un cuadro del Estado de Nuevo León Soy Héctor Antonio Hernández Sánchez Director y coreógrafo del ballet folclórico Arte y Ritmo En esta ocasión bailaré El Mesquitos de Nuevo León Con mucho cariño para el programa Orgullo Veracruzano y su público Y no lo envíen Quédate bien Gracias 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 por ver el video. 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 En un arreglo para cinco flautas nos interpreta un Poporri Tapatío, muy mexicano, disfrutémoslo. Hola a todos. Mi nombre es Sergio Doria y como parte del programa de Orgullo Veracruzano, les presentaré el Jarabe Tapatío. Les recuerdo quedarse en casa. Muchas gracias y felices fiestas patrias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! De nuevo volvemos a la capital con un trío de apasionados por el romanticismo y la música popular. coordinados por el prestigioso maestro Ramón Fernández Suárez, entusiasta colaborador de este programa en compañía de dos intérpretes amigos, José Alberto Aburto y Benjamín Hernández, que nos presentan el tema, Si nos dejan del inmortal José Alfredo Jiménez. ¡Escuchémoslo! Bien, somos amigos del barrio del dique de Jalapa Tapatío, con mi amigo Benjamín Hernández, meto a gusto su servidor Ramón Fernández, al romántico del señor José Alfredo Jiménez, que se intitula, Si nos dejan. Si nos dejan. Nos vamos a querer. Nos vamos a querer. Si nos dejan. 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 Música 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 Agradecemos al maestro Ramón Fernández y sus compañeros por esta extraordinaria participación. Bueno Juan, llegó la hora de conocer parte del trabajo artesanal de Veracruz. Y en esta ocasión veremos dos breves cápsulas que nos envía el bello municipio de Nablínco, por medio de su dirección de turismo. Primero conoceremos un grupo de artesanas expertas en alfarería de la comunidad de San Miguel Aguazuelos, tradición generacional de mujeres esforzadas. En la segunda veremos el arte del oficio que ha hecho famoso a este municipio por generaciones. Me estoy refiriendo a la fabricación de zapatos. En esta ocasión conoceremos el taller del Chino Márquez. Conozcamos este característico rasgo de Nablínco. Música Música Al hablar de Nablínco no podríamos dejar de mencionar a San Miguel Aguazuelos y el bello arte de la alfarería. Música A base de tierra, agua y fuego, es como esas manos llenas de magia hacen este bonito oficio. Desde una simple campana hasta una laboriosa iglesia es que las familias enteras de San Miguel encuentran en este trabajo el sustento familiar. Música Con premios que han recibido a lo largo de la República Mexicana en exposiciones y foros turísticos, San Miguel es reconocido por miles de personas a lo largo de todo México. Música Arte que pasa de generación en generación y que a lo largo de muchos años enriquece nuestro atractivo turístico. Con la alfarería de San Miguel Aguazuelos, así, así se hace Nablínco. Música Gran parte de los habitantes de Nablínco se dedican al grandioso oficio de hacer zapatos. Hombres y mujeres desde muy corta edad aprenden a hacer este trabajo generación tras generación. Los talleres naolinqueños se empiezan a formar tras la necesidad de los patrones de tener a los empleados trabajando en conjunto. Este es el taller de Chino Márquez, uno de los cuales día a día tienen a sus trabajadores confeccionando el bonito calzado de piel que se lleva a la venta en esta misma ciudad y en muchas otras partes del estado y del país. Durabilidad, comodidad y buen diseño son solo unas de las características con las que cuenta este calzado que te va a dejar encantado y vas a querer comprar un par más en cada visita a Nablínco. Calzado de todo tipo y hecho a mano por artesanos naolinqueños del taller a tus pies. Con estos talleres de calzado, así también se hace Nablínco. Agradecemos al municipio de Nablínco y sus grandes artesanos. Como ya es tradición, tenemos la participación de compañeros de esta coordinación, pertenecientes a la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado. En esta ocasión, escucharemos al joven maestro Alberto Aguilar, trompetista primero de la misma, que nos presentará el conocido bolero Sabor a mí, del compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo. Hola, mi nombre es Jesús Alberto Aguilar Peñuela, trompetista de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado. Y esta vez tocaré para ustedes el tema Sabor a mí, del autor oaxaqueño Álvaro Carrillo. 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 ¡Gracias! El sol radiante, el azul de sus mares Oigo cantar las olas, decir la historia que es Veracruz Yo, yo te quiero Veracruz Vivo muy contento con tus recuerdos y tradiciones Tierra linda, mi Veracruz Yo, soy fuerte de ti Vives en mi mente, estás presente y estás atenta en mi corazón Yo, yo te quiero Veracruz Y por ti me esfuerzo todos los días en ser ejemplo Porque te quiero, mi Veracruz Al caminar tus calles, me siento afortunado De ser Veracruz sano, alegre y gentil Somos gente sincera, cordial y muy anguera Todos somos hermanos, dame tu mano que es Veracruz Yo, yo te quiero Veracruz Vivo muy contento con tus recuerdos y tradiciones Tierra linda, mi Veracruz Hoy construimos vidas fuertes y valerosas Somos veracruzanos, cuanta pasión Llevamos en el alma la paz y la esperanza De ser un gran estado que ponga en alto a mi México Yo, yo te quiero Veracruz Yo, yo te quiero Veracruz Y yo, yo te quiero Veracruz Y yo, yo te quiero Veracruz Excelente composición e interpretación de Berenice Grajales A continuación, disfrutemos de un popurrí jalisciense En cuadro de baile A cargo del ballet folclórico UPAB Que bajo la dirección de la maestra Alejandra Fuentes Guevara Amiga y colaboradora de este programa Nos deleitan con su calidad Como parte de la licenciatura En educación artística de su misma institución Amiga y colaboradora de este programa 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 Valoramos esta colaboración de nuestros amigos del ballet folclórico UPAB Estamos llegando ya al final de este programa Pero queremos compartir con todos ustedes el video especial de hoy En esta ocasión es una producción independiente A cargo de un artista de Berenice Grajales Amiga y realizando grandes logros en su trayectoria artística Arquitectónica y tradicional Nos deleita con el tema Mi ciudad del autor Guadalupe Trigo En la voz de Daniel Loya Sin más preámbulo, disfrutemos de esta interesante producción Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido 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 Cienzo de fiesta y color, mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan tu andar, es un sol con canacho y zarape de teador, que en las noches se viste de charrón y se pone a cantarle al amo Por las tardes, con la lluvia, se baña su piel morena y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan tu andar Baila el sol, del tequila y de su alegría Es jinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es jinete que arriesga la vida Es jinete que arriesga la vida En un lienzo de vara Ar Laden dos rojos que en las noches se viste de charrón Y se pone a cantar en el amor. Hemos llegado al final de este programa. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, agradecen su amable compañía y los invito a compartir en sus redes esta edición. También agradecemos a todos los artistas y artesanos que fueron parte de este programa y a Radio Televisión de los Veracruzanos. Si tú tienes un grupo de música tradicional, popular veracruzana o mexicana, bailas folclor, tocas algún instrumento o cantas y te interesa participar en nuestras emisiones, envíanos tu video. De igual forma, si produces o creas algún producto artesanal, contáctanos y envíanos tu presentación al correo orgulloveracruzanocontacto arroba gmail punto com o llámanos a los teléfonos que estarán apareciendo en pantalla. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y los invitamos a que estén pendientes de nuestras publicaciones. Hasta la próxima edición de Orgullo Veracruzano. Yo soy Juan Fierro. Yo soy Aline Romero. Y no lo olvides, por favor, ¡Quédate en casa! ¡Y Veracruz nos llena de orgullo! Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Es Enzontle que busca en donde ha cernido. Es Reilete que engaña la vista al girar. Baila el sol del tequila y de su valentía. Es Inzontle que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan tu andar. Es un sol con pelacho y salape veteador. Que en las noches se viste de charro. Por las tardes, con la lluvia se baña su piel morena. Y al besarte, con la lluvia se va a inclinar. Y al besarte, con la lluvia se va a morir. Y al besarte, con el desierto abril, y al besarte, con la lluvia se va a morir. Gracias.